Bueno, este video lo tenía planeado más antes Bueno, lo tenía planeado después Después del video de preguntas y respuestas Pero al ver que hubo pocas preguntas en el video, en el short que subí Pues se va a posponer Así que todavía están a tiempo para poner su pregunta Ahí ya vi unas cuantas preguntas las cuales voy a responder En el video de preguntas y respuestas que voy a hacer Y bueno, este video es un poco curioso, normalito Lo que son las noticias y anuncios en lo que es mi canal Y pues, como lo habrán visto en el título Cambios Primero que nada, este video voy a tratar de resumirlo un poco Para que no quede tan largo, pero va a durar lo que tenga que durar También disculpen si escuchan los perros de fondo Que no sé si se escuchen, pero bueno Ok, cambios ¿Por qué esto? Se preguntó, ¿por qué dejé de subir videos tan seguido? O sea, ¿por qué por más de un mes? Ok, esto tiene una respuesta Como ustedes sabrán, mi teléfono ya no ha estado andando muy bien Ya no ha estado andando muy bien como para Que yo haga un video tranquilo Y pues he batallado para hacerlos De hecho he intentado hacer videos con ese fallo Y algunos los he conseguido hacer Pero luego quedan mal y los borro Y pues ya de plano ya no se puede Sinceramente Y pues, ¿qué pasaría con el canal si Este, mi teléfono no sirve? Pues Se quedaría abandonado, ¿verdad? Pues, eso podremos pensarlo Ya que en unos meses supuestamente Tengo la esperanza de que compre una computadora La cual pueda grabar también y diseñar Por lo que sería dentro de unos dos meses o más No me acuerdo No sé muy bien, la verdad Pero ¿Sabes? Los tutoriales ya no van a ser de Android Es lo malo de esto De este cambio Que los tutoriales de diseño ya no van a ser de Android Si no, van a ser de computador O sea, van a ser todos de QPC Todos, absolutamente todos Y de allá, aquel que quiera verme, obviamente También obviamente voy a seguir Lo que voy a seguir subiendo siempre Son los videos de, por ejemplo ¿Qué pasó con Elix? ¿Qué pasó con Android? Así, videos informáticos de diseño O así, videos de risa, obviamente De diseño Esos son los únicos que puedo seguir subiendo Para la gente Y pues sí Eso Es un cambio Pues un poco Pues no sabría si ayudaría O no Pues a mí en lo personal Prefiero subir eso A que dejar abandonado totalmente el canal Sinceramente Pero como les digo Tenemos que esperar A ver si es cierto Que tendría la computadora O sea, será dentro de unos meses Por mientras Este canal quedará abandonado Dentro de esos meses Bueno, no tan abandonado Porque podría seguir subiendo videos De los que De esos de ¿Cómo qué pasó con Android? Y si quieren más Así, más de esa serie Que está un poco abandonada También pueden dejar Diseñadores Los cuales hayan Ido por un rumbo Un poquito curioso Para yo poder comentarlo Y pues sí Eso También les aviso Que pues me creé Un canal secundario El cual voy a Se llama Tutogames Ya sé que No sé Hay un canal También que se llama Tutogames Que tiene como Dos mil suscriptores Y por eso No se ve En lo que es Los canales principales Así que pues Por eso voy a dejar El link en la descripción Para que Bueno, se suscriban Ahí yo Yo subiré Juegos variados Como por ejemplo Yo me triage de un momento Ya que es el que puedo jugar Y grabar Algunas cosas chistosas Ustedes ya lo van a ver Ahí voy a estar Un poco más activo Y pues nada Serían los dos canales En total Esta noche Quería hacerlo Bien Quería informarles Sobre esto Y pues Aquí estoy También Quería decirles Que Ah es que Se me olvidó También decirles Que Este video No tiene guión O sea No tiene ni guión Algo que tenga que decir Ni nada O sea Esto es como una plática Y Pues eso Pues puedo repetir Unas palabras Muchas veces Como todos los videos ¿Verdad? Pero O sea En sí Lo normal Digo yo Y pues nada Creo que esto Ha sido todo Lo que le tenía Los que le tenía Que decir A ustedes Ah Y también Que pues Pueden estar a tiempo Para los que quieren Poner una pregunta Para el preguntas y respuestas Ya que después de este video Sigue ese Preguntas y respuestas Ah Otra cosa Si quieren Que haga ese video Pero con mi cara O sea Con 2.0 O sin 2.0 Ustedes digan En los comentarios Y yo Pues lo estaré trayendo Como Ustedes quieran Así es Sería como un face reveal Más o menos Aunque ya Lo he mostrado A la cara O sea En sí No he mostrado La cara En youtube Pero si en otras Redes sociales De las cuales Otros amigos Que tengo O suscriptores Conocen mi cara Pero bueno Creo que eso ha sido Todo Por el día de hoy Si tienen alguna duda Pues díganmela Y Yo estaré Respondiéndoles Para dentro Lo que queda Así que pues este canal Ya sabrán Que pasará con él Para que sepan Por qué Estuve Porque estuvo Un mes ausente Pues ya lo saben Porque mi teléfono Pues no da para más Y pues no tengo Servidor de discord El cual también Ojito Si quieren un servidor De discord Básicamente Pídenlo también Y yo Os traigo lo que quieran Bueno Eso ha sido todo Los dejo Mi canal secundario En la descripción Por si quieren pasar Y bueno Adiós